¡HOTTAG! ¡Toma el relevo! Bienvenidos, un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomasi y lo primero es que pediros disculpas porque hemos estado casi una semana sin subir vídeo como muchos ya sabréis he estado bastante enfermo tanto de la garganta como con fiebre y no hemos podido grabar Luis sí que ha estado mejor pero no podemos grabar así que muchas gracias a todos por habernos mandado todo lo que habéis dicho de cariño, de ánimo y tal yo hoy quiero hacer un estando al freno un poco más relajado pero hablando del futuro, una vez y hablando del futuro es hablando de 2023 y es que 2023 se presenta como un año bastante interesante bastante interesante porque las 5 principales empresas de Estados Unidos véase, All Elite, WWE, Ring of Honor, TNA y NWA tienen caminos bastante interesantes por delante voy a empezar con la empresa que yo creo que lo tienen más fácil y que ha tenido un año más convulso sin ser culpa suya me refiero obviamente a All Elite porque digo que tiene un calendario más sencillo, más fácil All Elite este año se ha visto muy afectada por dos plagas una, lesiones, dos polémicas la uno, pues mira, es mala suerte le pasará a ellos, le pasará a WWE y le pasará a todo el mundo las lesiones pasan, ya está, es un drama pero es nuestro negocio y es lo que hay la segunda, las polémicas también creo que va a pasar porque el problema que ha tenido Tony Khan es que Tony Khan ha sufrido por primera vez algo que no había sufrido en los primeros años y es que la luna de miel se ha roto es decir, sí, Tony Khan y All Elite han tenido críticos acérrimos desde el principio críticos que odiaban directamente a la empresa pero en general la mayor parte de los críticos que yo considero al menos neutrales han valorado positivamente a All Elite y lo han valorado positivamente porque tiene cosas positivas un booking que ha sido bastante interesante hasta este año desarrollo de nuevos personajes muy buen trabajo con talento interior estoy pensando en Orange Cassidy estoy pensando en Derby Allin estoy pensando por ejemplo también aunque no sea tanto talento interior en Tiki Starks, en MJF es decir, ha funcionado muy bien pero ha tenido un problema evidente y es que este año se han visto las carentes sí, por ejemplo con el tema de la conmoción de Matt Hardy gente como Wrestling with Regret ya habló de este asunto pero este año se ha comprado Ringo of Honor y no se ha dado televisión por problemas evidentes que es que no había slots pero no se ha dado televisión y ha quedado ahí un poco el enaura ahora va a ser Final Battle precisamente mañana más de 10.000 entradas vendidas y está siempre el debate de si es la esencia de Ringo of Honor si es un producto nuevo de la Elite lo importante es que cuando llegue la televisión y cuando lleguemos ya a la parte de Ringo of Honor hablaremos más de ello pero ahí está el debate el punto al cual quiero ir ahora es el tema de la lunaemia se ha roto por completo ¿por qué? primero los luchadores que piden marcharse es lógico primeros contratos que se acaban es lógico y primeras políticas en vestuario es lo que pasa en las empresas es lo que pasa además en las empresas nuevas donde todavía no hay asentadas ciertas conductas que se asientan con el tiempo y con la veteranía evidentemente y esto puede llevar a mayor o menor apoyo a mi opinión esto no es tan grave es decir si es grave evidentemente lo de Punk y de Elite es muy grave veremos si vuelve Punk veremos si Elite toma el mismo poder aunque parece ser que sí y la sensación que me ha dejado a mí por lo menos es la de que la empresa va a tener que seguir madurando y se madura a base de golpes y esos golpes pues nos demostrarán cómo funciona Tony cómo funciona el vestuario y cómo funcionan los luchadores parece claro que aún así Jon Moxley va a ocupar un poco el papel que ocupaba Taker en WWE es decir no tanto de ser uno de los mejores luchadores obviamente también sino de ser la figura de que cuando las cosas van mal puede ser confiable utilizarle para que siga desarrollando evidentemente el futuro de S&B Jeff al cual yo creo que vamos a tener en un reinado bastante largo y que seguramente funcione muy bien ya sé mi opinión sobre él me enerva un poco toda la parte de este personaje es personaje o no es personaje de comportarse como un capullo en redes sociales pero la verdad es que funciona es un buen luchador tiene muy buen micro hay talento joven ya mencionaba Ricky he mencionado Darby Allin Jack Perry a mí no me emociona pero evidentemente es un talento joven que se puede desarrollar tienen luchadores veteranos y contrastados Danielson no estoy contando a gente por cierto como Jericho Joe porque lo voy a contar en ritmo de honor pero Danielson la gente de Cole Riley etcétera etcétera de Elite los Bucks los delites Omega es decir los Bucks por separado pero FTR Penta es decir hay talento hay talento así que el futuro pinta que puede ser bueno en WWE las cosas son relativamente distintas a que me refiero a que son relativamente distintas a que en WWE el principal problema es que no sabemos hacia donde vamos es decir hay una luna de miel evidente con triple H si no la Austin Theory afectó mucho ahí me sigue pareciendo lo mismo que antes si no confías en Austin Theory es lógico tomar ese camino o si no confías sobre todo en el Money in the Bank pero es evidente que el problema de peso es que no sabemos muy bien hacia donde va Triple H hay que darle margen obviamente a Triple H hay confianza en él yo creo que sí yo creo que la mayoría de gente cultural tiene confianza pero hay un problema evidente y el problema evidente se llama Roman Reigns no es un problema per se es decir no es que Roman Reigns está haciendo las cosas mal y por tanto sea un problema para la empresa es que Roman Reigns lleva siendo campeón mucho tiempo y tiene que perder el título y el como pierda el título Roman Reigns va a afectar de forma decisiva a los siguientes meses y la separación y si va a haber división de marcas evidentemente y aquí es algo que mucha gente va a quejarse y yo me he quejado con Ore Elite así que yo estoy de acuerdo hay un problema de fichajes WWE está afirmando mucho aquí hay un problema que es lo que comentábamos con Ore Elite si Ore Elite dividía en dos marcas el roster estaba bien en una sola era un desastre aquí pasa algo similar si el roster sigue estando en una marca pero hay separación entre Reigns y SmackDown mientras que los títulos mundiales femeninos y tag team sean unificados el femenino no lo es pero como si lo fuera no funciona así porque lo que hay es un exceso de talento para una marca hay dos perfecto yo creo que si hay dos marcas y hay títulos separados podemos tener un producto mucho más interesante y un producto sobre todo que funcione mucho mejor ¿por qué? porque estos nuevos fichajes sí que encajan en un midcard y en una parte baja del midcard porque los nuevos fichajes aún así seguirían dando paso a gente de NXT que pueda ascender ya etcétera si por el contrario seguimos con esta época de un solo título de una sola empresa en dos marcas es decir Reigns y SmackDown no creo que funcione no creo que funcione por eso por lo dicho ahora bien evidentemente y esto yo creo que es lo más lógico hay mucho margen de mejora es mucho muy muy fácil perdón mejorar el 2020 de la empresa el 2021 también y yo creo que esa va a ser la gran ventaja en 2023 que lo que va a competir contra Triple H es el pasado de WWE y les beneficia obviamente tanto para WWE como para WCW uy perdón tanto para WWE como para All Elite hay un problema entre comillas que es los derechos televisivos no hay ningún tipo de problema es decir WWE se demora no me falla acaba contratando 2024 con Fox renovarán al Alfa con ellos o con otra marca caso exactamente igual para All Elite obviamente lo lógico es que sigan con Warner porque Warner está enchochadísimo pero si Warner por algún motivo decidiera que no siguen o que Ring of Honor no tiene espacio o cualquier chorrada de estas que yo veo imposible lo más seguro es que tengan otras 5 cadenas dispuestas a firmar es decir no va a haber un drama de que All Elite se quede sin televisión por tanto las dos grandes empresas económicamente están estables veamos a la tercera veamos al caso que a mi me parece más interesante de todas y al cual le va a dedicar un poco más de tiempo Ring of Honor ¿por qué le va a dedicar un poco más de tiempo a Ring of Honor? aquí hay 3 vertientes de pensamiento yo estoy en la tercera hay gente que dice que este es el mejor momento de Ring of Honor por venta de entradas es cierto la venta de entradas nunca ha estado mejor las audiencias técnicamente no hay pero los pay-per-views sí que se compran más que durante la entrada de Ring of Honor y es muy importante hay gente que dice que es la peor era de la historia de Ring of Honor ¿por qué? porque no hay televisión no hay un producto propio y las ventas son producidas por All Elite es decir es un producto prácticamente de All Elite pero con cosas de Ring of Honor y la tercera que es lo que estoy yo que es ni es la mejor época de la historia de la empresa creo que la época de los Golden Gears era mucho mejor a nivel de contenido sobre todo porque había un producto no semanal pero más bueno si había un producto semanal pero prefiero el producto que más vendía no era exactamente semanal pero vendía muy bien que tenía más shows etcétera etcétera y no es la peor época porque evidentemente la situación económica está mucho mejor y porque aunque a mí me está desesperando un poco yo sigo confiando en que Tony Khan vaya a conseguir un contrato televisivo en los próximos días evidentemente este vídeo de predicciones sobre Ring of Honor puede acabar siendo falso o no pero siendo borrado mañana es decir me refiero borrado a borrado por parte de los ¿cómo se dice? borrado por parte del propio Tony Khan porque mañana ha dicho que va a hacer un anuncio muy importante sobre Final Battle tras Final Battle perdón ojalá sea un contrato televisivo para Ring of Honor y no que sea que sigue trabajando en ello que ojo no digo que no esté trabajando en ello pero que es una putada que siga siendo él estamos trabajando en ello espero que tengáis confianza no es culpa de Tony repito pero es una putada ahora ¿cuál es el futuro? hombre pues el futuro parece obvio que es seguir confiando en ese talento en el cual le has puesto los títulos obviamente ahora mismo no es que sea ninguno una mega estrella de Ring of Honor guiño, guiño guiño, guiño guiño es decir obviamente Samoa Joe es posiblemente uno de los hombres más importantes yo entiendo de la empresa y de la historia de la empresa no tanto de la historia pero sí de lo que puede ser el futuro de la empresa tenemos también el título de Daniel García que va a estar bien tenemos el título de FCIAR que se puede llevar los briscos y tenemos el título de Jericho ¿cuál es el tema principal de todo esto? y de estas tres personalidades o de estos tres cuatro campeones Mercedes Martínez como campeona femenina la verdad es que el título femenino lo dejo un poco en stand-by porque al final en Ring of Honor es evidente que han habido problemas serios con el título femenino entonces quiero ver un poco cómo lo quiere buquear Tony antes de criticar igual que en All Elite creo que hay un problema con la división femenina en Ring of Honor quiero verlo porque por ejemplo si vas a Zina creo que es una cierta pero a lo que voy volvemos al principio que no quiero digresa es decir no quiero irme por las ramas tenemos aquí a luchadores de un talento extraordinario si tenemos a un Joe que representa al pasado de la empresa si a un Jericho que representa lo que viene a ser la popularidad porque es cierto que Jericho no tiene un pasado en Ring of Honor pero si que es tremendamente popular y lo va a ser toda la vida y un Claudio Castagnoli FTIAR que aportan el talento Daniel García Willer Yuta etcétera etcétera en comillas del producto habitual de Ole Elite y tiene un producto propio eso nos va a hacer limpiar bastante la pantalla no sé muy bien cómo encaja Jericho por cierto en un producto semanal si quiere diferenciarse mucho de Ole Elite y me explico espero que esto no se malinterprete pero Jericho es muy producto de Ole Elite muy producto de WWE es decir muy producto televisivo actualmente evidentemente pues tiene una edad y ya no puede hacer los combates que podía hacer en los 90 donde era simplemente meter a Jericho en un ring que te dé una masterclass de 15 minutos y una promo divertida porque la masterclass de 15 minutos la puede hacer pero con más dificultades entonces ese es el tema no sé cómo puede encajar Jericho pero es evidente que si lo que quieren hacer es darle un por así decirlo un programa propio a mí me parece un acierto y a mí me parece que es el futuro aquí habrá que ver cómo buquean habrá que ver cómo dividen roster y sobre todo eso es lo importante porque ya nos han dicho que Ole Elite y Ring of Honor no van a ser dos marcas separadas etcétera etcétera ahora bien el talento es todo contato por Tony Khan es decir el movimiento y el trasvase entre ambas empresas va a ser evidente no me parece mal ya lo dije lo que me parece mal y esto sí que me parecería importantísimo para Ring of Honor y para Hot Tag aquí sí que tengo que decir que soy un poco egoísta es que por favor tengan una network con todo el Elite y todo Ring of Honor que no sea FIT que sea más network propia y que ahí tengamos todo el contenido histórico de Ring of Honor porque hay mucho ya subido pero falta un poco y me gustaría tener finalmente ya un contenido completo de Ring of Honor total completo que funcione bien y que nos permita poder hacer una historia por así decirlo de la empresa mucho mejor de la que tenemos hasta ahora y ahora llega yo creo que la empresa más tranquila de todas ¿por qué digo que la empresa más tranquila de todos? porque es Impact y ¿qué pasa? que Impact ni crea ni se destruye se mantiene en el tiempo a ver Impact tiene una situación bastante complicada ahora y es una situación que una vez más no es culpa suya pero es evidente WWE quiere seguir firmando gente es más WWE tiene que seguir firmando gente si de verdad va a hacer una división de marcas porque roster es bastante mierda vale ¿de dónde va a pillar de Impact? evidentemente Impact aquí tiene un conflicto obvio tiene muchos problemas tiene muchos jugadores muchos luchadores que están ahí pero tiene una cosa tiene el furbo tiene a Josh Alexander tiene a Josh Alexander tiene a Mike Bailey ambos acaban de firmar ambos además en el caso de Bailey con todo el tema de la visa el en caso de Alexander rechazando otras ofertas el en cual ambos entienden que Impact es su mejor lugar en el caso de Alexander ya no solo por estabilidad sino por cuándo pelea cuánto cómo le van a buquear y cómo le van a tratar es evidente que Josh Alexander puede pelear en cualquier empresa del mundo a un alto nivel es más que sería un gran luchador en cualquier empresa pero en pocas le van a dar el título mundial y le van a dejar combates de 60 minutos como en esta Mike Bailey tres cuartas partes de lo mismo quizás en otras empresas Mike Bailey si por edad y por tal podría avanzar rápidamente pero por el tema de la visa yo creo que él va a decidir mantenerse aquí y al menos pasar unos cuantos meses un año dos años en la empresa feliz tranquilo y disfrutado evidentemente el talento femenino está ahí yo creo que tampoco es debatible hay luchadoras que oye es que yo creo que se les puede decir poco Jordyn Grace genial si nos vamos luego a su oponente en los últimos meses como es Maza Slamovich me parece otra luchadora extraordinaria es decir hay talento en la división y yo creo que siempre se va a mantener si se puede ir Makey si se puede ir Chelsea Green honestamente a mí Chelsea Green me dice muy poco pero bueno sí que ha sido importante la empresa etcétera etcétera hay sonreír no se ha ido a la elite pero hay gente hay confianza van a seguir sacando talento eso es la gran ventaja que tiene Impact eso y que al final por primera vez en mucho tiempo su estado es tranquilo ¿a qué me refiero con que su estado es tranquilo? lo posee una empresa que posee también la cadena no les van a sacar de la cadena no les van a sacar de televisión pueden construir tranquilamente tienen un buen acuerdo con la elite tienen a gente como Frankie que ha aparecido yo creo que puede aparecer Daniels es decir va a aparecer gente que les viene bien todo perfecto ahora nos vamos a el patito feo de Estados Unidos he hecho 5 empresas Yankees y la quinta es NWA que Dios proteja al mundo de NWA en este 2023 porque pinta fatal ¿y por qué pinta fatal? Tyrus no pero no es solo Tyrus obviamente sino que es de todo lo que ha pasado desde el speaking Dave Lagana está fuera del speaking out por el tema de su implicación en creo que era acostarse con una mujer sin que ella diera su consentimiento no voy a entrar ahí no voy a entrar a defender o criticar a Lagana pero Lagana se tiene que marchar el booking sufre un castigo ese castigo es medio paliado es decir 2021 se aguanta más o menos bien 2021 no empieza mal con el trabajo de Aldis Aldis puede caer mejor o peor pero es evidente que tiene ideas muy marcadas de TNA y que funciona bien de TNA y de NWA de TNA me refiero en el sentido de es muy esa época de oye este tío tiene talento ponle over este tío tiene menos talento no le pongas tan over pero está Tyrus Tyrus es que aquí quien manda es soy yo es que Aldis tal Aldis no porque quería ser campeón y yo no se lo quería hacer vale pero has bloqueado a Trevor Murdoch para que fuera campeón no has puesto over a nadie ni siquiera a Bram has dado el título a Matt Cardona no has puesto a nadie de over para pelear contra Cardona y lo acaba teniendo que ganar otra vez Trevor Murdoch y con Trevor Murdoch lo que ha decidido es que el tío que habla de política y de economía en Fox acabe ganando el título máximo de la empresa para que salga con él en Fox como si fuese un puñetero chiste lo siento pero eso no iba a funcionar y no ha funcionado pero se decidió que no porque este título va a funcionar no funciona el público está enfadado hay mucha gente enfadada evidentemente en WWE tiene un problema de talento pero tiene un problema de booking sin Aldis y con Corgan al mando que vamos a tener porque Cardona parece que se marcha Green parece que se marcha la división femenina es cierto que está teniendo sus shows especiales mensuales pero haces los comentarios que haces en Empower eso no ayuda a contratar talento te metes en polémica con otra parte del roster criticas a talento que ya tenías criticas a todo lo que te ha hecho grande y renuncias entre comillas a ello porque si lo mantienes en el sentido de que hay mucha parte que al final es el producto base y no vas a cambiarlo pero hay mucha parte que da la sensación de que no te interesa y es una sensación difícil yo creo que es una sensación muy complicada de la de WWE porque no veo una forma de revertirlo es decir ¿cuál es la forma de revertirlo? volver al pasado no puedes a la gana no puedes firmarlo cornet es imbécil Aldis no le vas a volver a firmar porque se va a marchar a otra empresa porque tú mismo la has echado te cae a Team Storm pero Team Storm no es Booker es un luchador que te ayuda mucho que hace de comentarista que hace de manager que haga lo que sea necesario pero no le tienes Rock and Roll Express tiene cierta parte externa y cierta parte de popularidad de ser de los 80 tal ¿tienes talento joven? sí pero tienes a Austin Aries tienes a Bram tienes a Tyrus y claro este es el tema con Bram que es lo curioso pero a todos Bram os tiene que caer mal a todos me estoy hablando a Bram por cierto es como le llaman en TN pero bueno tiene que caer mal sí pero hay un tema de que yo creo que hay un por así decirlo cupo de capullos yo creo que en todas las empresas se acepta que hay un cupo de personas indeseables porque en el mundo del wrestling hay muchos indeseables vale y puedes creer que uno se reforma sí pero firmas a él y ya estás ahí con la nariz arrugada y al siguiente que firmas es a Austin Aries que este ni siquiera ha pedido disculpas en ningún momento y incluye a esa gente como Tyrus y encima presionas entonces es es curioso es curioso cuanto menos el ver como la empresa se va hundiendo y evidentemente no hay otra que va a ocupar su puesto porque en MW se mantiene en ese espacio tiempo donde prometen cosas que luego no se cumplen contratos rarísimos y no hay nadie más en Estados Unidos evidentemente podría hablar de Strong pero Strong no es una empresa yankee y sí quería decir que el wrestling japonés con New Japan en la cabeza está en un proceso extraño lo he comentado hoy con Alex pero para mí el 2023 de New Japan es un poco raro a nivel yankee a nivel occidental porque antiguamente era un poco como la casa de los sueños es decir donde veías cosas que no ibas a ver en ningún otro lado que tal ese espacio ya lo ocupa All Elite es decir All Elite ya tiene esa clase de combates absolutamente locos que antes era exclusively en the Tokyo Dome pero se está desarrollando bien está haciendo cosas que pueden estar guay está intentando evolucionar y me genera curiosidad el año 2023 de New Japan su relación con All Elite obviamente y esa supuesta relación con WWE que al final será pues que a nuestro amigo Karl Anderson le darán un par de fechas más y ya está pero bueno oye siempre me resultan interesantes estas cosas en general 2023 pinta que va a ser un año muy bueno para All Elite y para WWE All Elite yo creo que va a remontar en el 2022 y va a haber muchos fans que vuelvan a reengancharse con fuerza lo de los haters pues son haters tampoco va a haber mucho problema a mí me va a dejar yo creo un poco igual porque no es un producto que vaya para mí pero creo que va a funcionar bien WWE creo que va a mejorar mucho creo que va a ser una gran ventaja sobre 2020 sobre 2021 sobre el principio de 2022 y que vamos a empezar a ver a partir de WrestleMania un poco que es lo que quiere hacer Triple H espero que le vaya bien honestamente espero que funcione Ring of Honor tengo muchas esperanzas en que funcione ya sabéis que no soy un fan de que lo tenga ni una Elite ni WWE y que me da un poco de rabia que sea parte de Tony Khan pero creo que al menos va a ser bucleada con cierto nivel y con cierto carácter así que guay en WWE pinta muy mal Impact y como siempre ni se queda en ese distrito con estas predicciones espero acertar en que las cosas no van a ir tan mal me despido volveremos evidentemente el domingo con Lucha Underground así que hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!